¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas esas fantasías que se encuentran libres en el aire tan solo esperando el instante en que alguien se atreva a atraparlas para vivir aunque sea por unos momentos. Desde aquí voy a contarles cuentos, voy a traerles recuerdos, canciones. Voy a dejar que me encuentren. ¡Suscríbete al canal!